Mirna aquí conmigo, porque manifestación de nueva cuenta y una marcha a la que se unieron además de los comerciantes emparaderos del CID, indígenas que también se dedican a vender sus productos. Mirna, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Arnaldo. Pues sí, el día de hoy se dio esta marcha, empezaron en la terminal de transferencia delta del CID y terminaron en frente de presidencia. ¿Cuánta gente aproximadamente, Mirna? Sí, aproximadamente unos 70 comerciantes con familia, así como van a vender sus productos ahí a... Tenemos varias fotografías de la manifestación y algunos videos. Oye, 70 repartidos en León en una estructura tan grande como la del CID, pues no creo que estuvieran provocando tantos problemas, ¿o sí? Pues es que, bueno, dicen, bueno, se ha estado revisando que desde diciembre tuvieron un acuerdo de que se les iba a permitir seguir con su venta y en las instalaciones a cambio de que ellos ofrecieran información a los usuarios del CID. Y así habían quedado. Y la semana pasada, pues llegaron y hicieron operativos. Lo sacaron. Exactamente. Y ellos, pues la verdad, sí se sacaron de andar porque, pues dicen, es que nosotros ya teníamos un acuerdo con mercados y llegan y nos quitan con operativos de hasta tránsito, protección civil, policía municipal, dicen, o sea, ¿qué pasó? Oye, se pusieron en huelga de hambre y ya están... Sí. Porque nadie los atiende, parece que no los reciben en los municipios. Se supone que nadie los atiende. El día lunes tuvieron una mesa de diálogo y literal les dijeron, es que no los vamos a dejar vender. Lo que podemos hacer es darles un espacio en un tianguis o en un mercado donde ustedes pueden vender sus productos, pero ellos dicen, o sea, nosotros lo que queremos es seguir vendiendo, comercializando en el CID. ¿Por qué? Porque dicen, hay mucha gente que por los tiempos de traslado no alcanzan a prepararse el desayuno, la comida. Entonces llegan ahí, compran su refrigerio y ya se pueden ir a trabajar, a hacer sus labores. Habría que hacer un sondeo, Mirna, a ver qué opinan los usuarios del CID de que los quiten, porque si tienen una utilidad en un momento dado y la gente está de acuerdo, pues la autoridad podría llegar ahí a una conciliación y dejarles un espacio. Sí. ¿Y los comerciantes indígenas, ellos también están en las estaciones? No, ellos están, por lo general están ahí en el centro, pero dicen que también han sido hostigados por policías, por elementos de municipio para que los quiten, para que se retiren, pero ellos dicen, o sea, nosotros estamos comercializando. Es normal, no tenemos, no vendemos drogas, no vendemos nada, nada más tenemos nuestro producto. Esa es manera de generar ellos un sustento para llevar. Tampoco fueron recibidos. Vaya piqueta de policías ahí para impedirles de entrar al municipio. De hecho, ya los estaban esperando. Nosotros íbamos por aquí por Poliforum y ellos ya estaban ahí esperando. Bueno, pues está pasando en León, se anuncia un importante paquete de obras para dignificar la ciudad, pero de repente no se atienden pequeños problemas que podrían tener solución con algo de voluntad política. Bueno, Mirna, muchas gracias. ¿Algo más? No, nada más. Mi compañera Mirna Gómez, que ha estado reportando estos temas desde que iniciaron esta semana. Vamos a otras cuestiones, pero déjenme informarles.